Sí, amigos, están llegando los días. Esta barba se ve el martes con confeti o con lágrimas. A ver, ¿quién es el favorito para ganar la final? Mañana, Santos, el domingo, Cruz Azul. A ver, ¿por qué? Vamos a revisar los números. Santos como local en los últimos tres torneos. 16 victorias, 5 empates y una sola derrota fue contra Pumas el torneo pasado cuando Pumas fue subcampeón. Ahora, Cruz Azul, ¿cómo local los últimos tres torneos? 20 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Ahora, ¿quién es favorito para campeón? Vayamos a los números de cada uno como visitante en estos últimos 18 meses, poquito menos por el corte de aquel torneo, ¿se acuerdan? Donde Cruz Azul era líder. Bueno, Cruz Azul le visita 9 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Santos de visita en los últimos tres torneos, vean, solamente 4 victorias, 6 empates y 14 derrotas. Entonces, es muy fácil deducir matemáticamente, tendencias nada más, que la clave estará en el juego de ida mañana.